¿Te muerdes las uñas? Este comportamiento que es normal para muchas personas es un pésimo hábito, ya que contienen gran cantidad de bacterias fecales que se trasladan a la boca. Como consecuencia de la onicofagia se desarrollan graves infecciones en el estómago, que en caso de no tratarse adecuadamente pueden convertirse en sepsis, que es mortal. La sepsis inicia como si fuera una gripe con fiebre, respiración acelerada, mareos, diarrea, súbitos moretones en la piel. Pero no solo eso, pues morderse las uñas causa daños al esmalde dental, gingivitis, alteración de su crecimiento y en algunos casos la deformación de los dedos. Este comportamiento muchas veces se origina por estrés o ansiedad, por lo que debe identificarse la causa que genera este impulso obsesivo. ¡Gracias!